Música Vivi en el mundo Como una alusión Esa loca esperanza Sufre, corazón Vivirás tu vida Amor de los dos Tú me haces Sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes Perdón Perdóname Si te ofendemos Perdóname Perdóname Tienes compasión Vivirás Vivirás Tu vida Amor de los dos Tú me haces Sufrir Ya lo pagarán Tú no tienes Perdóname 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 Tú no tienes 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 Compasión Vivirás Tu vida Vivirás Amor de los dos Eres Tú me haces Ya lo pagarán Tú no tienes Es perdón Gracias